ensaya para el recital que ofrecerá a propósito de sus 40 años de vida artística va a ser un concierto bien conversacional, bien íntimo aquí voy a tener la libertad absoluta hasta de cantar con el público eso me encanta con invitados especiales la cantautora Cienfueguera interpretará temas icónicos y otros no incluidos en sus cinco anteriores discos y que se compilan en el CD-DVD Tía Rosa de las Canciones producción de Beast Music en 2019 y cuya promoción pospuesta por la pandemia se realizará en este concierto el domingo 18 a las 11 de la mañana en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes en la capital son 15 temas, se creó un grupo a tal efecto Lino Lórez fue el realista de este disco intervienen músicos excelentísimos el coro diminuto hace los coros dirigido por la maestra Carmen Rosa López tengo las artes plásticas y tengo la literatura porque antecede a cada canción una imagen de una pintura hecha por artistas de la localidad y también poesías alegóricas a la canción en sí de los mejores poetas acá de Cienfueguera presentación que recorrerá cuatro décadas de creación de la multipremiada artista estimulando la imaginación y el gusto musical de generaciones de niños haber tenido esta posibilidad de dejar una huella un sonido una voz es muy inimaginable porque se puede hablar de premios de condecoraciones de medallas de distinciones pero la mayor distinción que yo encuentro son esos besitos en la calle la música infantil que a veces lamentablemente es un poco vilipendiada o tratada a menos ah no porque la música infantil es trabajosa hacerla porque es constantemente pensando en que estás enseñando y la música infantil no envejece siempre hay oídos nuevos para recibirla su próximo concierto será otra oportunidad para disfrutar a esta tía rosa de las canciones y Mario García Notisur